Cosas del corazón que hieren Lo más profundo del alma de un hombre como yo Triste porque te vi al lado de él Tan feliz y tan hermosa y más hermosa que ayer Ese día que mataste y enterraste mi ilusión Con palabras tan sinceras que rayaban con lo cruel Despreciando el gran amor que una vez yo te entregué No me diste la esperanza que pudiéramos volver Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Cuando uno ama y no lo aman, eso es duro, eso es muy cruel Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Es por eso que hoy decido No volverme a enamorar ¡Vamos con toda Neogalicia! Siempre que entregué mi amor Al herido y maltratado a mi pobre corazón Duele, claro que duele estar sin ti Porque yo te quise tanto y me pagaste con traición Ese día que mataste y enterraste mi ilusión Con palabras tan sincero Con palabras tan sinceras que rayaban con lo cruel Despreciando el gran amor que una vez yo te entregué No me diste la esperanza que pudiéramos volver Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Cuando uno ama y no lo aman, eso es duro, eso es muy cruel Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Es por eso que hoy decido No volverme a enamorar No volverme a enamorar